Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva ¿Qué tienes que nunca? Te supe cómo descifrar ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar Déjame ser canción, déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde ¿Qué tienes que nadie? Te supo cómo descifrar ¿Qué quieres? Me invades, te nombro en cada suspirar Cada suspirar Déjame ser canción, déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Tú la imprudente y canalla que sabe cómo convencerme Somos distintos pero nuestro instinto consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Y ensálate conmigo todo lo que quieras Arrastrame al peligro cuando lo prefieras Yo aguanto la ternura que me quieras dar Pero nunca me llegue su isla al pasar Que no quiero conflictos pero dame guerra Prefiero ser contigo pero a mi manera Acuerdo la dispuesta tengo prepara Dinamita tu cuerpo junto a desayar Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Entiendo